¿Qué extrañas de Venezuela? ¿Lo que más extrañas que quisieras en este momento tener frente a ti? Todo. ¿De la Venezuela como la recuerdas o como está ahora? De la que yo recuerdo, en la que yo nací. Yo nací en el país de Venezuela. Pero estás haciendo una gran transformación. Sí, yo sé que mi país con el favor de Dios va a salir de esta situación. Vamos a salir adelante, claro que sí. Esta pesadilla tiene que terminar en algún momento. La gente es que ya es un dolor de patria. Sí, claro. Para todos. Para todos y aprovecho la entrevista para darle las gracias al pueblo colombiano porque pues yo sé que aquí se han recibido gran parte de la comunidad. ¿Hasta de muerte te han amenazado, es verdad? Sí, sí, me ha pasado. Pues no es un secreto para nadie que mi país esté en una situación muy delicada. Y las figuras públicas, las personas públicas, tenemos una voz para ayudar y bueno, hay que seguir adelante sin miedo. Hace poco decías en una entrevista que sufriste de trastornos. Los trastornos de identidad tienen que ver un poco con lo que tú crees que eres o con lo que te hacen creer que tú eres, con lo que tú ves en el espejo y con la realidad. Entonces eso es un eslabón muy delicado. Más que todo cuando estamos en edades en las que todavía estás como formando tu personalidad y tu carácter. Quizás es por eso que ahora, pues no sé, trabajo como en ayudar, doy muchas conferencias a jovencitas, adolescentes. Soy una, bueno, luchadora incansable contra el bullying. El bullying se ha vuelto un cáncer. Y tú fuiste víctima de bullying. ¿Cómo lo superaste? Porque es increíble que una de las mujeres más bellas del universo sufra de bullying. Mira, ¿cómo lo superé? Lo superé a través de la profesión del actor. Lo superé convirtiéndome en actriz. Y lo superé a través de mi trabajo. Hi, Charlie. Charlie es un espíritu que reencarna en mí. Entonces es un reto para mí como actriz interpretar a un hombre sin tener que utilizar todos esos clichés físicos o materiales para interpretar a un hombre. Saliéndonos un poco de la obra, si de verdad tuvieras la oportunidad de ser hombre por un día, ¿cómo serías con las mujeres? ¿Cómo te comportarías? Hay muchas mujeres que han sido muy maltratadas por los hombres, de muchas maneras. Y me encantaría poder abrazar a esas mujeres, abrazarlas y pedirles una disculpa como hombre.